El Merca2.co, Merca20.com Estoy aquí con Luis ¿Quién es Cris? A ver, cuéntame ¿Cómo están? Soy Luis Legarreta Soy director del área web de Anime Studios y estoy dirigiendo los esfuerzos de la empresa hacia aplicaciones móviles Concretamente ahorita tenemos un juego se llama Kikos Estamos planeando el desarrollo de varias más ¿Has sido lo más difícil de lo que pensaban hacer una aplicación para el mundial y además una aplicación para niños? Yo creo que no fue ni más fácil ni más difícil de lo que esperábamos fue lo que esperábamos lo que está resultando difícil es el éxito comercial pero estamos trabajando sobre eso ¿Qué sorpresas te encontraste padre dentro de una aplicación? Ya cuando la ves nacer como que empiezas el debrief ya como que le empiezas a deliberar toda esta aplicación y se empieza a viralizar y empieza a vivir solita esa aplicación ¿Qué sorpresas bonitas que encontraste con los niños? ¿O había quizá algún filtro ahí de los papás? Para todos aquellos que lo están viendo y que hacen aplicaciones de niños o que se quieran hacer una aplicación de niños ¿Cómo está el mundo ahí? ¿Por qué? No es fácil, no es un mundo fácil es un mundo que ahorita está extremadamente competido de todo, de cualquier manera yo te digo así, mi experiencia como muy personal lo como jugar sin mayor explicación que pones el dedo a lo arrastras y lo sueltas fue muy satisfactorio porque era parte del plan de sobrino que hay cuatro años y después de eso verlo disfrutar el juego mientras avanzaba pues al menos me hizo pensar que estamos en un camino Y ahí obviamente en una aplicación de niños ya a nivel como más técnico los papás empiezan a filtrar o sea ¿A quién se la tienes que vender? A los papás y que ellos la autoricen digamos para que la pongan a sus hijos ¿No? Me imagino Es nuestra barrera de entrada sin duda son los papás Estás con Paola Fowler soy la directora de Mercado Tecnia de Nive Studios tengo trabajando aquí ya más de 10 años ¿Por qué? Mi pregunta es muy sencilla y muy elemental para ti ¿Por qué una empresa o un estudio de animación está yendo hacia el mundo de las aplicaciones? Y para mí Yo creo que es muy natural que alguien que se dedica a la animación entre al área de aplicación Es como orgánico Lo ven como orgánico Es como muy orgánico Exacto Aparte bueno nosotros al tener producto para niño un producto también familiar ahorita todos estos productos como los nuestros están teniendo aplicaciones de sus propios productos y por qué no también diversificarlos un poquito y empezar aplicaciones nuevas aplicaciones a lo mejor para alguien más y aplicaciones para apoyar también nuestros propios productos Perfecto, interesante Pues ya vieron cómo estamos viendo el mercado y pues nos vemos en el siguiente podcast ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!